Bienvenidos, nuevo vídeo, como veis en el título vamos a hablar un poquito de lo que opino Uy, he votado Hunted sin querer, bueno voy a votar Nuketown, no es que no quiero votar Nuketown Lo que os quería comentar, bueno primero antes de todo, se ve que ayer Youtube funcionaba un poco como el culo De hecho tuve que retrasar el vídeo media hora, no sé si lo sabéis, pero bueno todos los días a las 9 publico vídeo A las 9 de España, por lo tanto, lo digo por si alguien estaba, alguien debió entrar o algo así En plan pensando que ya estaría público, pues solo lo publiqué media hora más tarde Pues mira, porque Youtube no funcionaba correctamente Encima precisamente era el vídeo de mi mejor partida con el Sniper actualmente Por lo tanto, os lo pongo aquí en una tarjetita Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar, bueno me he cambiado también el iconito del prestigio Ya es que, ya por no mantenerme la flecha doradita, que es el del World at World, que más me gusta Pero bueno, por cambiar un poco también, no, vamos a silenciar a este hombre Quería hablaros de Space Warfare, que son a la... Ayer salió el rumor, podría haber subido el vídeo ayer, pero mira, que queréis que os diga Se ha habido rumores de que no habrá gravedad y todas esas mierdas Mi primera impresión es que me asusta Bueno, primero, soy totalmente partidario de que es verdad que si no evolucionas Si no innovas, no avanza Cuando salió COD 4, cuando salió Modern Warfare 2 Cuando salió World at World, cuando salió Black Ops 1 Black Ops 2 incluso, ¿de acuerdo? Muchos son los que le pedíamos al COD que era Que hicieran otro COD 4, que hicieran otro Modern Warfare 2 Que hicieran otro igual al que nos gustó, ¿de acuerdo? Hacer uno igual al que habéis hecho ya, ¿no? Estoy muy frío porque acabo de empezar Bueno, ni siquiera le he visto y le he matado, ¿vale? La cuestión es que eso era lo que nosotros les pedíamos a las empresas, ¿no? Acabo de hitmarquear una QAFI porque me ha dado dos hitmarques Pero bueno, la cuestión es que les pedíamos lo mismo Por lo tanto, es normal que quieras que no Parece que los desarrolladores, que es lo que se dice siempre, ¿no? Que COD es lo mismo y tal Pues es que a lo mejor es lo que le estamos pidiendo No sé si os fijáis en esa pequeña tontería, ¿no? Porque, a ver, no es para tomárselo muy serio Vamos a ser claros, ¿de acuerdo? La cuestión es que yo no tengo muchas esperanzas En otro Call of Duty futurista Llevamos ya, pues, creo que desde Black Ops 2, ¿no? Si no me equivoco Con CODs actuales, más futuristas que actuales, de hecho Y yo llevo ya un par de años Pidiendo un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial De hecho, tenía muchísimas ganas de que este fuera un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial O de la Primera Guerra Mundial Simplemente un Call of Duty de una guerra pasada, ¿de acuerdo? Sin tantas exos trajes y tantas cosas de estas, de saltos Los saltos, ya sabéis que es un avance que a mí me gusta Me gusta esto de los saltos y tal Pero acaba cansando a la larga, ¿de acuerdo? Me gustaría tener un sniper de cerrojo De esos de, no sé, de hace 100 años, ¿sabéis? Bueno, hace 100 años quizá me he pasado ahí De hace 30, 40, 50 años, ¿de acuerdo? Está claro ya que ni Infinity War ni Sledgehammer Games Van a hacer un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial La cuestión es que ese Call of Duty, pues Lo tiene que hacer Treyarch Si alguien tiene que hacer un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial Alguien en quien yo confíe Tiene que ser Treyarch, señores Tiene que ser Treyarch, al menos a mi opinión Por lo tanto, la parte negativa de esto Es que hay que esperar otros 3 años A lo mejor para hacer un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial Que es decente, tenemos que esperar 3 años No confiaría, sinceramente, en Sledgehammer Games O en Infinity War que hagan un Call of Duty de esos Vale que Infinity War hizo Call of Duty 2 Que es un Call of Duty 2 que no está mal Pero bueno, ya sabemos que no son los mismos Infinity War Que hicieron Call of Duty 4 y Modern Warfare 2 Ya que la empresa se dividió Y bueno, los creadores crearon Titanfall y tal Los originarios y... Y toda la pesca esa, ¿de acuerdo? Te vas a morir, por favor, te he dado dos balas Con el tema del sniping Que ya sabéis que es lo que hago yo en COD, básicamente No tengo mucha... Mucha esperanza, la verdad Porque no sé ¿Cómo va a cambiar el sniping eso? Porque si vamos a estar aquí sin gravedad Y la gente va a saltar aún el triple Que en Call of Duty Black Ops 3 Vale que en Black Ops 3 aquí hay saltos Pero aún así son saltos que mantienen Que eran un poco de la esencia que tiene El movimiento de COD, ¿de acuerdo? Sí que hay saltos Pero no son tan ilimitados Como además lo eran en Advanced Warfare Ya que en Advanced Warfare Sí que no mantenía nada Porque eran demasiado saltos en Advanced Warfare Porque básicamente podías saltar A cada movimiento que hacías Tenías un salto No Cago en la puta Tenía una coafita ahí Bueno, he fallado una bala Lo cual me la ha ralentizado a tope Mi tesis es que no confío mucho En Infinity War Para hacer ese Space Warfare No confío mucho En que sea un Call of Duty muy bueno Tengo que decir que, bueno Tenía esperanzas en Black Ops 3 No súper altas Pero las tenía Y realmente se han cumplido La verdad es que en Black Ops 3 Ya sabéis que es un COD Que me está gustando No sé cómo himarca eso Cuando el tío está asomando media cabeza Medio pecho ¿Qué queréis que os diga? Y al menos yo, chicos Estoy cansado de los Call of Duty futuristas Vale que no he jugado tanto a los COD En los últimos años Sí que he jugado muchísimo a Black Ops 3 Y aún así me está encantando Black Ops 3 Es un juego que me gusta mucho Es mi cofavorito Desde hace que Me gusta más que Black Ops 2 Me gusta más que Modern Warfare 3 Me gusta más Me gusta casi a la par Que Modern Warfare 2 Black Ops 1 La verdad es que me está gustando muchísimo Este Call of Duty Sí que tiene cosas que no me gustan Pero como todo Y atentos a lo que os voy a decir O sea, Modern Warfare 2 Fue un Call of Duty Que a todo el mundo Que jugó en su momento Nos encantó Pero analicemos un momento Lo que era Modern Warfare 2 Estaba en el momento top De los Call of Duty Cuando todo el mundo Sacaba en un Call of Duty Y nos daba igual Lo que era que nos encantaba ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con Modern Warfare 2? Los Spawn Traps Más jodidos De la historia de Call of Duty Porque básicamente Te aparecía gente en la cara A 5 metros Que con una Spass Le podías matar Las modelo 1300 1887 Creo que se llamaban Unas armas duales Que eran básicamente Unas escopetas Que parecían snipers Que después fueron parchadas Sí, ok, tranquilos Los lanzagranadas infinitos La ventaja de peligro cercano ¿Vale? Que fue uno de los COD Que mantenía la fuerza vulnerante Pero aún así El peligro cercano Con los lanzagranadas infinitos Gracias al camaleón Era una rotura exagerada Fue el primer COD En introducir las rachas de muertes Que cada vez que te mataban Cuatro veces seguidas Tenías el analgésico Tenías la batalla definitiva Pensad un momento Realmente Modern Warfare 2 Si hubiera salido Tres años después Hubiera sido criticado Hasta la médula Todas las armas están rotas La CR La FAMAS La K-47 Casi incluso La UMP Modern Warfare 2 Tenía cosas Muy exageradas Que a mí Yo os lo digo Me gusta Modern Warfare 2 Me encanta Modern Warfare 2 Pero aún así Fue un COD Que cuando salió Fue increíble Pero porque salió en su momento Porque ese COD Llega a salir 5 años 3 2 después Si llega a salir Cuando sale Black Ops 2 Que ya estamos cansados De Modern Warfare 3 Y tal por ejemplo O incluso después de Ghost Ese Call of Duty Hubiera sido criticado Hasta la médula Creo yo Sinceramente Las rachas de bajas Exageradas Chetadísimas La bomba nuclear Que te acababa las partidas Que consiguieras una bomba nuclear Básicamente usando rachas En vez de realmente matar Creo que desde la objetividad Fue un Call of Duty Bastante malo Introdujo cosas muy malas Por morir 4 veces O sea Te daban premios Por morir 4 veces Podéis verlo como En plan Es para ayudarte Que más da O sea Si mueres 4 veces Pones las pilas Y matas Y entonces Ahora los mismos Que desarrollaron Advanced Warfare Si no me equivoco Son los encargados Ahora de hacer Space Warfare Mira otro bug En Black Ops 3 Ahora cuando te mata El coche este De Nuketown La Killfit Se vuelve Un cuadro negro Aparte que Black Ops 3 Ya os digo Me encanta el juego Pero es que es el Call of Duty Pior ejecutado desde su salida La idea es buenísima Las cosas están muy bien hechas En muchos aspectos Vale que hay cosas que no me gustan Como algunos especialistas Que están rotos Y armas incluso Y todo esto del asunto De los snipers y tal Pero es que Pero es que es exagerado La cantidad de bugs Que hay en este juego Y bueno Si se puede resumir algo Sobre Space Warfare Es que será un Call of Duty De espacio Vamos a ver que tal Es la idea esa De la no gravedad Y tal A ver que Mira otro bug El Star Trek me enseñaba Cero bajas Cuando yo tengo pues 32.500 Creo que llevaba Con el Locus No lo entiendo por qué Pero bueno Da igual La cuestión es que Vamos a ver que tal Se desarrolla la idea De Space Warfare Intentaré traeros información Siempre y cuando sea del sniping No voy a intentar buscar En plan información Para ganar visitas fáciles Entre comillas De cualquier parte Pero si es del sniper Ya que es algo Que me concierne totalmente Si que intentaré traeros algo De acuerdo Así que ya veremos Que tal está el sniping De ese juego Que tal se desarrolla todo Así que cualquier cosa Que sepa sobre el sniper No dudaréis en saberlo Y si alguien se entera Algo del sniper Agradecería muchísimo Que me lo dijera Así que bueno Básicamente el resumen Es que no tengo mucha confianza En el nuevo Call of Duty Estaré atento a todo Lo que se haga y se diga Sobre él Pero es algo que De todas maneras Sigue siendo un rumor Y habrá que ver Pero bueno La cuestión es que Será sobre el espacio O al menos eso parece Veremos que mapas hay Veremos que armas hay Veremos como es el movimiento Sobre todo Que será una de las cosas Más importantes Así que esto ha sido Brie Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un buen like Ya sabéis que ayuda muchísimo Y que lo agradezco un montón Y el vídeo de los consejos De snipers Estará prontito Así que Hasta mañana Hasta mañana